Hola amigos y amigas de Práctico y Sencillo, nuevamente Ana Milena Ocampo con ustedes. Hoy vamos a elaborar un lindo proyecto, es este muñequito que vamos a hacer el día de hoy. Es un muñequito en foamy, en tercera dimensión, es alusivo a los grados, entonces a veces no tenemos una manera de cómo decorar las fiestas o de pronto de tener un recordatorio, entonces este es un lindo detalle también. Entonces a continuación vamos a mirar los materiales que necesitamos para elaborar este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que necesitamos para poder elaborar nuestro proyecto son los moldes. Los moldes siempre los vamos a tener en una cartulina, cartón o si quieren de pronto en algún recorte de revista, lo importante es que el material sea un poquito duro para que no se nos vayan a desgastar tan rápido. Entonces tenemos los moldes, si ustedes necesitan los moldes para poder elaborar este proyecto, me pueden escribir a mi WhatsApp y podemos coordinar la entrega para poderles vender los moldes. Entonces yo adelanté una parte del trabajo porque aquí no tenemos mucho tiempo, entonces depende de los colores que ustedes quieran utilizar, pues igual vamos a cortar el material. Entonces después de tener los moldes, entonces pasamos el material al foamy. Ya ustedes en algunas ocasiones les he explicado que siempre lo hacemos con un palito de pincho, es preferible que no utilicemos ni esfero, ni lápiz, ni marcadores, sino que lo utilicemos, siempre copiemos el molde en el foamy con un palito de pincho, porque pues esto siempre nos va a quedar marcado y ahí ya después procedemos a cortar. Entonces lo primero que vamos a armar en este caso va a ser el vestido de nuestro muñeco de grado. Entonces en este caso siempre vamos a utilizar pegante de contacto para poder unir estas partes, no vamos a utilizar silicona porque siempre se va a ver el pegante, entonces en este caso con el pegante de contacto no se va a ver. Entonces utilizamos siempre el molde y vamos a aplicar el pegante en el borde, en el grosor del foamy. En este caso vamos a utilizar el foamy tradicional de 2 milímetros y mientras esto se seca vamos a utilizar la bolita de icopor número 5. Les voy a explicar cómo vamos a marcar esta bolita de icopor número 5. Entonces aquí está, no le hemos hecho absolutamente nada, vamos a marcarla por la mitad, de esta manera, vamos a colocarle aquí la mitad, pues acá se nota, pero la idea es que ustedes puedan aprender mediante la cámara hasta dónde vamos a desbastarla. La vamos a desbastar con el bisturí de riel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar una parte, la empezamos a desbastar hasta donde yo coloqué la línea, solamente hasta ahí. Empezamos a desbastar, desbastamos este lado y desbastamos este lado. ¿Qué es lo que estamos aquí quitando? Estamos quitándole como la forma tan ovalada para que le dé como una forma un poco más natural a la cara de una persona. Entonces desbastamos. Nos van a quedar, obvio, nos van a quedar estas marcas, para eso necesitamos, es indispensable que tengamos el pedacito de lija número 400. Vamos a utilizar lija número 400 para poder quitar todos estos cortes, porque la idea es que nos quede completamente lisa. Y vamos despejando nuestro lugar de trabajo. Utilizamos la lija número 400 y la idea es que todo nos quede completamente liso. Entonces es importante que al principio lo marquen con un esfero, con un marcador, para que ustedes sepan hasta dónde van a cortar, que no lo vayan a cortar más abajo o tampoco tan arriba, sino siempre hasta la mitad. Entonces acá desbastamos y le damos como más delicadeza con la liga. Entonces nos debe quedar lisita, nos debe quedar así lisita. No, tampoco tenemos que pulirla tanto. En el centro vamos a colocar la pistola de silicona caliente. La dejamos un poquito ahí que desvanezca el licopor. Con el calor el licopor siempre se va a desvanecer o se empieza a derretir. Y vamos a utilizar la perlita que les había dicho en los materiales. Una perlita plástica o pueden utilizar un botón. Vamos a pegar la perlita. Y listo. Ya nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar siempre la plancha porque vamos a termoformar, vamos a forrar la carita del muñeco. Entonces vamos a utilizar, por lo general para que ustedes sepan cuál es el tamaño que deben cortar, entonces siempre vamos a utilizar aproximadamente el mismo tamaño que tiene la plantilla de MDF. Entonces la bolita es número 5, la plantilla también la vamos a utilizar número 5. Calentamos nuestro foamy. Le damos calor. La plancha debe estar no tan caliente, pero tampoco debe estar fría, sino que debe ser un término medio. La idea no es que se vaya a quemar el foamy. La idea es que simplemente él se vuelva moldeable para que la podamos forrar. Ahora vamos a aplicar silicona, aquí ustedes también, bueno, les voy a marcar con el marcador para que sepan hasta dónde vamos a utilizar la silicona. De pronto en la cámara ustedes en sus casas no alcanzan a ver cuál es la mitad de la bolita. Entonces aquí ya la marcamos, marcamos primero una mitad acá que fue donde desbastamos, lijamos y ahora marcamos esta mitad que es donde vamos a aplicar la silicona. Aplicamos la silicona encima o antes de la línea que les tracé para que ustedes pues lo vean mucho mejor desde sus casas. Entonces colocamos la carita aquí, mientras ella se nos está calentando, que esté bien calientita y luego hacemos lo siguiente. La vamos a colocar acá. Así nos debe quedar, debe quedar completamente forradita, sin arruguitas. Aquí ya tenemos nuestra carita, para eso la perlita es la nariz de la cabecita. De la carita. Listo, entonces ya mientras eso se nos está secando acá, nosotros vamos a seguir en esta parte donde habíamos aplicado el pegante de contacto. Entonces está aplicado en el borde del foamy, estas son las mangas del vestido. Vamos a pegarlo en contradito el uno con el otro. Así nos debe quedar. Bien pegaditos. Este pegante es súper chévere de trabajar porque después de que lo unimos, él ya no se nos va a despegar. Ni siquiera con calor, o sea, tendríamos que darle mucho calor para que se despegara. Si lo pegáramos con silicona, se va a desbordar la silicona y fuera de eso, como le vamos a dar calor, se despegaría. En este caso por eso utilizamos el pegante de contacto. Ya tenemos acá las manguitas, la base del birrete. Ya tenemos aquí la basecita del birrete. Y vamos a pegar ahora el vestido. Igual vamos a empezar a pegar desde el borde de abajo nuestro vestido. Entonces el borde con el otro borde. Encontramos estas partecitas así, las pegamos. Vamos a hacer, en este caso vamos a tener un rectángulo aproximadamente de unos 4 centímetros por 10 centímetros. Si lo pueden dejar más largo no hay problema, si lo quieren dejar más ancho tampoco hay problema. Este va a ser la base del cuerpo. Entonces vamos a hacer un rollito. Lo vamos a hacer muy sencillo. Este puede ser la base de nuestro cuerpo. Y lo pegamos con silicona. Por lo general yo estos muñecos casi siempre los hago con palito de pincho. Que queden como una especie de apliques. Si ustedes quieren pueden hacer una basecita hueca para que puedan colocar un esfero ahí. Si lo quieren hacer con un esfero. Pero en este caso vamos a utilizar palito de pincho. Metemos acá nuestra basecita. Y pegamos. Eso es lo que le va a dar como un poquito de firmeza al cuerpito del muñeco. De la muñeca. Aplicamos silicona. Y dejamos ahí que se seque un poquito. Ya tenemos acá nuestro cuerpito. Ahora vamos a quitar el molde. O la plantilla de MDF. Y vamos a cortar con el bisturí de punta de lanza. Vamos a utilizar el bisturí de punta de lanza. Acá nos quedó una marca. Y es por esa marca donde vamos a cortar. Vamos a introducir bien la lámina del bisturí. Y vamos a quitarle este exceso de foamy. Cortamos por acá. Y por acá. Empezamos a retirar con cuidado. A veces nos sale un pedacito de licopor. No importa porque igual lo vamos a tapar. De pronto quedó una gota de silicona. La quitamos. Quitamos los excesos de foamy de color piel. Nos debe quedar así. Entonces ya tenemos acá. La vamos a poner al revés. Y vamos a termoformar el otro color que vamos a utilizar. Que en este caso vamos a hacer una muñequita rubia. Entonces utilizamos foamy amarillo mango. Pueden utilizarlo. Pueden utilizar café, negro, el color que ustedes quieran utilizar. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Tenemos esta otra parte. Vamos a colocar. Mientras estamos dándole calor al cabellito de la muñeca. Vamos a abrir un huequito acá. Vamos a utilizar el cordón dorado. Puede ser un pedacito no tan largo. Para hacerle como los flequitos al... Vamos a hacer los flequitos del birrete. Aquí anteriormente yo había hecho este rectángulo. Y lo empecé a cortar con las tijeras. De esta manera. Vamos a colocar una gotica de silicona. Solo una gotica. Y colocamos la punta. De nuestro cordón dorado. Y empezamos a envolverlo. Empezamos a envolverlo. Aquí le vamos dando la vuelta al foamy. Vamos haciendo estar concentrados en lo que estamos haciendo. Porque si el foamy se nos queda ya mucho tiempo. Se nos va a pasar. Y se va a quedar mucho más pequeño. O se nos puede quemar. Y al cerrar. Al finalizar. Aplicamos otro poquito de silicona. Y ya nos quedaron los flequitos del birrete. Entonces vamos a introducirlo por acá. Y hacemos un pequeño nudito para que no se nos vaya a salir. El cordón dorado. Entonces lo dejamos por ahora acá sin pegarlo. Porque no sabemos si lo vamos a dejar este lado o este lado. Pero ya tenemos acá nuestro birrete. Le cortamos este exceso de cordón. Y listo. Ya tenemos listo acá. Acá esto se nos iba pasando un poquito. Y mientras se nos termina de calentar. Entonces vamos a aplicar silicona. En esta parte. No la vamos a utilizar en el borde. Sino unos milímetros antes del borde. Porque cuando yo le haga presión con la plantilla. La silicona se va a escurrir. Entonces aquí ya tenemos. Y vamos a colocarlo así. De esta manera nos tiene que quedar. Entonces con el palito. Entonces empezamos a meter. El foamy de la carita. Para que quede los dos. Completamente cubriendo la bolita de icopor. Y no se nos vayan a ver espacios blancos. Los espacios blancos de la bola de icopor. Sino que quede toda, toda completamente cubierta. Entonces hacemos un poquito de presión. Presionamos. Y la dejamos aquí. Otro ratico que se nos seque muy bien. Y vamos a darle un poquito de movimiento al vestido. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las mangas. Pero en este caso lo vamos a hacer con el vestido. O con la toca. En este caso. Le damos un poquito de calor. No mucho. Como el calor de la plancha no está tan elevado. Pues no me voy a quemar. Es apenas la temperatura que necesitamos para moldear el foamy. Entonces ya está aquí. Hacemos un pequeño doblez. La doblamos así. Y ya le damos un poquitico de movimiento. Ya no quedó tan redonda como un cono. Sino que ya quedó como con un poquito de plieguecitos. Ya tenemos esta parte de acá. Así. De esta manera nos debe quedar. Aplicamos un poquito de pegante. Con silicona. O puede ser también pegante de contacto. Como quieran. Hacemos presión para que no se nos vaya a soltar. Y ya tenemos la parte superior. De la toga. Las mangas. El birrete. Ahora lo que vamos a hacer es que con la ayuda de las tijeras. Vamos a cortar el exceso de foamy. En este caso sería el cabello. Entonces podemos utilizar color negro. Color café. Un amarillo que sería como. En el caso en el que la volvamos a hacer como rubia. Entonces pues utilizamos el amarillo. Quitamos los excesos. Vamos tratando de dejar limpio un poquito el lugar de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle color a la carita. De nuestra muñeca. Vamos a utilizar en este caso. Este color de pintura que es fucsia. Es como un fucsia primaveral. Y vamos a darle color a los cacheticos. Si queremos un poquito acá en la nariz. Y acá. Ya nos queda con un poquito de color. Con el palito de pincho vamos a dibujar los ojos. Si ustedes lo quieren hacer pueden hacerlo con un lápiz o con un portaminas. Para que no les vaya a quedar de pronto tan marcado. En este caso lo vamos a hacer con... Yo prefiero siempre el palito de pincho porque no me deja una marca tan terrible. Pero si es importante que yo lo marque para poder después... Vamos a difuminar con el pincel angular alrededor de los ojos. Y esto lo vamos a hacer con pintura color siena. El pincel angular siempre vamos a utilizar solamente la parte de la puntita. Lleva hacia angular y vamos a utilizar solamente la punta. La cargamos un poquito de pintura. Y empezamos alrededor de los ojos. Empezamos a difuminarlo. Esto nos va a dar un poquito como más... Se va a ver un poquito más natural. Los ojos se van a ver más profundos. A mí me gusta solamente en difuminar la parte de afuera del ojito. Entonces vamos a difuminar. La idea es que quede como una sombra. No que quede como si lo hubiéramos marcado con un marcador. Sino que quede como una sombra. Entonces siempre para cargar el pincel angular lo hacemos con muy poquita pintura. Si lo cargamos mucho entonces nos va a quedar muy marcado. Y la idea es que sea simplemente una sombra. Ya tenemos acá sombreados los ojos. Limpiamos nuestro pincel. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con ayuda del bisturí de riel vamos a quitarle un poquito de foamy en la parte de abajo. Esto es para que al pegarla al cuerpo no nos vaya a quedar... Que nos quede muy fija en la parte del cuerpo. Y vamos a pegarla. Preferiblemente me gusta utilizar el pegante de contacto para pegar la cabecita. Porque el pegante de contacto es de muy buena calidad. Entonces no se nos va... No se nos va a caer la cabecita. Entonces mientras pegamos acá. Entonces mientras vamos pegando acá. Vamos aplicando el pegante de contacto. Lo dejamos que se seque. Mientras esperamos que se seque. Aplicamos acá en el rededor. Tratemos de no tocar la bolita de icopor. Porque este pegante destruye el icopor. Entonces se nos va a hacer un hueco hacia adentro. Este es solamente el foamy. Lo dejamos acá que se seque un poquito. Mientras tanto. Entonces vamos a difuminar el cabello. Esto igual. Los moldes vienen con el paquete si lo necesitan. Vamos a difuminar con color siena también. Cargamos. Como ya les había explicado antes. Cargamos nuestro dedito. Debe quedar húmedo. No debe quedar tan mojado. Y empezamos a difuminar de afuera. Hacia adentro. De afuera hacia adentro. Difuminamos. Y en este caso. Como vamos a hacer una muñeca. Vamos a difuminar. Estas son las colitas. Estas son las colitas de la muñeca. Vamos a difuminarlas. Una de este lado. Y la otra va a quedar de este lado. Difuminamos solamente el borde. Vamos teniendo listas nuestras partes para poderlas ensamblar. Aquí vamos a termoformar esta parte del cabello. Que sería como el capul de la muñeca. Aquí todavía no se nos ha secado. Le vamos a dar un poquito de calor. Y la vamos a pegar. Con cuidado. Pegamos acá. Pegamos acá. En la parte superior. Vamos a colocar un poquito de capul. Para que no quede con tanto color piel. La muñeca. Dejamos ahí. Y aplicamos un poquito de silicona. Si de pronto en la ciudad donde ustedes se encuentran. No pueden conseguir las plantillas de MDF. Porque es un poquito complicado. O no son de pronto comerciales allá. Entonces por favor. Me pueden escribir. Y yo les puedo colaborar. Para poderse las enviar desde Bogotá. Estas plantillas no son tan costosas. Son económicas. Pero pues igual. Tendría que coordinar con ustedes. Cómo lo podemos hacer. Para que lleguen. Hasta donde ustedes están. Entonces pegamos. Ahí vamos dándole formita. Mientras. Ella se va secando aquí. Le dejamos que se seque el pegante. Vamos a hacer. Dos. Dos manitos. Vamos a hacer. Dos manitos muy sencillas. Las vamos a hacer. Con el palito de pincho. Las vamos a hacer. Un poquito largas. Porque ellas van a sostener. El diploma. Entonces vamos a cortar. Con el bisturí. Punta de lanza. Como ya les había enseñado antes. Siempre se apoyan. En su dedo meñique. Tratar de no colocar las uñas. Cuando estén trabajando. El foaming. Para que no les vaya a quedar marcado. Ya tenemos nuestras dos manitas acá. Entonces ya podemos. Pegar la cabecita. La pegamos. Ya tenemos la cabecita pegada. Y lo que vamos a hacer. Es que vamos a colocar. El palito de pincho. Va a ir. En el centro del rollito. Que habíamos hecho. Al principio. Que era la base de nuestro cuerpo. Vamos a colocar el palito de pincho. Y. Hasta que él perfore. La bolita de copor. Eso nos permite. Que nos vaya a quedar. Así. Y si queremos utilizar. Un palito de pincho. Más largo. Preferiblemente. Vamos a pegar. El cuellito. Utilizamos el pegante. Y lo pegamos. En la parte de acá. Tratar de que siempre. Nos quede muy. 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 Bien pegado a la cabeza. Y listo. Ya tenemos acá. Nuestro cuellito. De camisa. Quitamos los. Excesos de pegante. Y yo aquí. Había cortado. En color plateado. Una corbatica. Vamos a pegarle la corbatica. Aquí. Ahora. Si vamos a pegar nuestras manos. Vamos a utilizar. El pulgar debe quedar hacia arriba. El pulgar de la manito. Siempre debe quedar hacia arriba. Pegamos acá. Y ya habíamos hecho nuestro diploma. El diploma lo habíamos hecho. Entonces un pedacito de foamy blanco. Y lo amarramos con un pedacito de hilo dorado. Entonces vamos a pegarle. A nuestro muñequita. El diploma. Y acá. Le aplicamos una gotica de silicona. Y pegamos la otra manito. Sostenemos hasta que pegue bien. Para que después no se nos vaya a soltar. Ya tenemos acá pegado nuestro diploma. De esta manera. Vamos avanzando. Y vamos a colocar el birrete. Vamos a colocar. Puede ser así de ladito. Aplicamos pegante. Aquí en la parte de adelante. Donde va a quedar. Y en la parte de atrás. No tanto pegante. Aquí lo vamos a dejar. Entonces quitamos todas esas telañanitas que nos quedan de silicona. Y vamos a colocarle los flequitos a este lado. Entonces colocamos igual un puntico muy, muy, muy pequeñito de silicona. Para fijar el hilo. Que no se nos vaya a mover de ahí. Listo. Aquí ya tenemos los flequitos del birrete. Y vamos a pegarle las colitas. Que ya habíamos difuminado antes. Si no quieren colocarle colitas. Pues igual lo dejan como un niño. Colocamos las colitas acá. Y acá. Para que nos quede como una niña. Quitamos el exceso de pegante. La idea es que nos vaya quedando como una niña. Ahí nos va quedando nuestra muñeca. Vamos a necesitar. Para poder decorar esta muñeca. Vamos a necesitar varias capas de pintura. Entonces. Después de que hemos dado la forma. Los ojos la hemos difuminado con el pincel angular. Tenemos que rellenar de blanco siempre. Entonces vamos a aplicar la pintura blanca. Listo. Entonces vamos a empezar a pintar la parte de adentro de color blanco. Entonces vamos a utilizar más o menos. Vamos a hacer como unas tres capas de pintura blanca. Ya que el fómicum es una espuma. Absorbe muchísimo pintura. Entonces debemos. Con el pincel angular. Empezamos a rellenar los ojitos de la muñeca. Ya tenemos ahí delimitado hasta donde vamos a llenar. De pintura blanca. Listo. Vamos a colocar acá un ratitico. Y aquí se nos soltó la colita. Entonces volvemos a aplicar otro poquito de silicona. Eso por lo general pasa. Entonces hacemos un poquito de presión para que no se nos vaya a soltar de nuevo. Y mientras ella nos pega acá y se va secando los ojitos, vamos a hacer los zapatos. Si ustedes quieren dejarla sin zapatos, igual se ve súper bonita. Pero en este caso vamos a colocarle tenis. Como el muñequito que habíamos colocado. Entonces vamos a utilizar. Vamos a hacerle los tenis color fucsia. Vamos a colocar los tenis color fucsia. Y vamos a utilizar bolita de icopor número 3. Y vamos a utilizar plantilla número 3. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a partir esta bolita de icopor por la mitad. Ella ya viene marcada por donde vamos a cortar. Y cortamos. Cortamos. Nos quedaron nuestras dos mitades iguales. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle calor al foamy. Porque vamos a forrar la bolita. Vamos a forrarlas. Vamos a utilizar, nos vamos a ayudar. Puede ser con un frasquito donde la tapita sea un poquito más pequeña. Y vamos, mientras ellas se están calentando acá, vamos igual a aplicar la silicona. Vamos a aplicar silicona con mucho cuidado de no quemarse. La silicona ya cuando está bastante tiempo conectada se pone calientísima. Entonces vamos a tener cuidado. Aquí ya está con calor. Entonces ya sabemos que hacemos presión hasta abajo. Y listo, tenemos una acá. Mientras tanto, vamos a colocar la otra. Llevamos un ratico para que el pegante haga su efecto. Se seque bien. Retiramos acá. Esta bolita. Y termoformamos la otra bolita. Quitamos los excesos. Y con la ayuda del bisturí de riel, vamos a quitarle un pedacito. Quitamos este pedacito de acá. Aquí donde nos quedó esta arruguita podemos quitar ese pedacito. La idea es que no nos queden las arruguitas, pero si las quedan, entonces ese es el pedazo que vamos a quitar. Entonces quitamos estos pedacitos. Ahora vamos a termoformar. Estas son las puntas de los tenis. Eso viene dentro de los moldes que vamos a hacer. Entonces vamos a termoformarlos. Para colocarle en la punta del tenis. Entonces termoformamos. De esta manera nos queda la punta del tenis. Y el otro. Acá. Aplicamos silicona. Aplicamos acá. Con mucho cuidado de no quemarse. Despacio. Aquí yo estoy haciéndolo un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Pero lo podemos hacer mucho más despacio. Ahora vamos a colocarle el borde. Como el borde de la suela a los zapatos. Entonces silicona. Por todo el borde vamos a colocar la silicona. Entonces vamos a hacerle de pronto una especie como de cordoncitos puede ser. Puede ser con el pedacito que nos sobró. Vamos a hacerle dos cordoncitos. Para que se vea de pronto un poquito más natural. Más real. O si quieren solamente dejarlos así. O le quieren colocar un moñito. Como ustedes lo quieran trabajar. Entonces aplicamos silicona. Pegamos un cordón acá. Otro acá. Ahí están. Otro acá. Y listo. Terminamos los zapatos. Y estos zapatos los vamos a pegar en el borde de la toga de la muñequita de grado. Entonces vamos a colocar uno aquí. Y el otro aquí. Entonces así nos va quedando. Los zapatos. Y ellos no se nos van a caer de ahí. Le quedaron decoraditos. Vamos a colocar otra capita de pintura blanca. Y mientras esa capita de pintura blanca se seca. Con mucho cuidado vamos a colocar en los sitios o almacenes donde venden cintas, decoraciones. Hay una cinta de esta que viene como una especie de florecitas pegadas en secuencia. Entonces yo la compro de diferentes colores para quitarle las florecitas. Y estas nos sirven para decorar muchas manualidades que hagamos. Entonces en este caso vamos a utilizar dos florecitas para colocarle en las muñitas que ella tiene. Entonces así nos queda un poquito más tierna. Entonces así nos va quedando nuestra muñequita. Y tenemos que esperar a que se nos seque la pintura blanca y continuamos decorando los ojos. Bueno, entonces mientras estamos esperando que se nos sequen los ojitos, vamos a seguir decorándola. Vamos a hacerle los ojitos de color verde, si ustedes quieren hacer los cafés, azules. Entonces vamos a decorar con un verde no tan oscuro. Igual también a este verde tenemos que aplicarle unas capitas mientras él se seca. Lo más demorado para poder realizar estos proyectos es en maquillar. Porque tenemos que aplicar muchas capas de pintura. Porque tenemos que tener paciencia mientras se secan los colores. Pero son unos proyectos muy bonitos. Entonces los animo a que hagan varios proyectos de estos para las temporadas de grado. O los pueden hacer con otra ropa, con otros vestidos. Para otro tipo de eventos. Entonces vamos a esperar acá que se nos seque un poquito. Esta pintura. Y mientras ella se va secando, con este foamy moldeable. Si lo pueden conseguir cerca donde ustedes viven o en los sitios donde venden cosas para manualidades. Es como una plastilina. Pero debe mantenerse muy bien sellada. Vamos a hacer dos bolitas pequeñitas. Vamos a hacerle una especie de aretes para que se vea más femenina. Nuestra muñequita. Entonces vamos a hacer dos bolitas. Cuando destapamos la bolsita del foamy moldeable. Él es muy, muy, muy maleable. Pero ya cuando se seca, ya queda, no lo podemos cambiar. La forma que nos den no la podemos cambiar. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Entonces vamos a pegar con silicona. Puede ser. Aquí vamos a poner unos areticos. Y así se nos va a ver un poquito más femenina nuestra muñequita de grado. Lo pegamos. Y así nos va quedando. Y con un pincel para ojos vamos a hacer las pestañitas. Y ya finalizamos nuestro proyecto. Esto es lo último que vamos a hacer. Ya cuando esté muy, muy seca la pintura. Entonces si ustedes quieren y tienen una manera fácil de poder conseguir brillo para ojos. Entonces le pueden aplicar. Pero tiene que estar completamente seca. Más o menos por ahí en una media hora, una hora. Después de haber aplicado esta pintura. Aplican el brillo para ojos. Y se ve súper bonito también. Entonces delineamos con color negro. Con un pincel ojalá bien delgadito. Y empezamos a maquillar las pestañas. Esto va a hacer que se nos vea más natural nuestra muñequita. Espero que este proyecto lo pongan en práctica. Que les sirva muchísimo. Cualquier inquietud que tengan me pueden escribir. Yo les contesto. Si necesitan los moldes con mucho gusto los podemos vender. Y los podemos enviar a cualquier parte del país. Entonces aquí ya tenemos nuestra muñequita. Espero que les haya gustado muchísimo. Que la pongan en práctica. Y ya saben que me pueden contactar en mis redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. Y que tengan un feliz día. Gracias.